Este miércoles se desarrolló desde Barquisimento la conferencia de prensa en clausura de la gira 2019 confirmando a los creyentes en Venezuela. Pastor Puerta siempre ha mostrado una gran erudición, no solamente en el tema bíblico, sino en cultura general. Tiene una visión muy amplia, muy amplia, una perspectiva profética, así que es muy interesante, muy educativo. Gran cantidad de medios de comunicación hicieron acto de presencia y por supuesto realizaron su respectiva pregunta al Pastor Jaime Vanzuertas. ¿Cómo evangelizar con 17 hijos y mantener la felicidad y la energía que usted mantiene? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Recuerda conectarte con nosotros a través de YouTube, búscanos como LuzTV7 y sé con nosotros más bendición. ¡Gracias!